Ravivosa Ravivosa Me hicieron que ni nada me quitaba I got my boy in big, big trouble You know I want you a dragao ahí You got a lot of sexy feel Don't play around me cause I'm for real See the body's been in for me You know I want you a marrao For your puppy, you like a mocha Come get a little closer Invite me in a walk-up For your puppy You like a mocha Come get a little closer Invite me in a walk-up Ravivosa Ravivosa Mi cuota Tanto mi cuota Yo soy Ravivosa Ravivosa Mi cuota Tanto 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 mi cuota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!